Que Dios que nace en el amor Avanza soltando venas, aplastando las defensas por tus penas Me prohibiste toda pasión, sin dar ninguna clase de razón Porque sabías que yo no haría caso alguno de la precaución La balanza del amor, la ciencia y la conciencia Fue tu condena, un nudo de dolor, estúpida sentencia Y es que tú eres lo que más quiero Y sin ti la vida es un ser La ignorancia de los demás La estima de la impunidad, la santa honora Hablaba del divino castigo y la vergüenza en que dirán Te empujo hasta que tolgabas al final Tu cuerpo de una puerta de mi espada Cantando los sentimientos y muchos momentos más Avanza soltando venas, perdón, bendito y muchos momentos más Avanza soltando venas, un nudo de dolor, estúpida sentencia Y es que tú eres lo que has estado Y sin ti la vida es un saludo Y sin ti la vida es un saludo